Bache y hay ya pesado ¿Eh? Ya le hice el saco Cuando te saca Directamente del bro ¡Ruli! ¡Salo, come on! ¿De dónde me vas? Mira ¡Ruli! ¿Cómo tú estás viendo esa foto? ¡Qué chapón! ¡Qué chapón! ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Qué chapón! ¡Ja, ja, 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 ja! Ven que te voy a dar una recta Desde que te encuerde Mordete una teta Quédame contigo Pa' mí es una meta ¿Y tú loca? ¿Por qué te lo metas? Es que no bruego con cuero Beba, te sientes culaca Te pusiste puerca Ábreme la puerta Que yo voy ruleta A darte galleta A darte cajeta Deja la maleta Tú eres una avioneta Molleta Yo sé que te metes tu pepa Sin que mami sepa Aquí tú te trepa y aprieta Maldita aprieta Mejor tate quieta Te voy a dar pila de bolsa Te voy a dar pila de bolsa